Este sábado 30 y domingo 31, el restaurante La Antigua Progreso será sede del Mercadito Bazar, donde más de 50 jóvenes emprendedores presentarán y pondrán a la venta diversos productos. En rueda de prensa realizada esta mañana en la palapa del restaurante, la organizadora del evento, Carolina Leiva Peralta, explicó que el Mercadito Bazar iniciará a las 11 de la mañana y concluirá a las 7 de la noche los dos días del evento. Bueno, les queremos invitar este sábado y domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche al evento Mercadito Verano. El Mercadito es una expo-venta de diseñadores emprendedores, todos enfocados en áreas creativas al 100%. Va a ser un espacio en donde puedan encontrar cosas que ni se imaginan que existen, desde ropa, accesorios, joyería, calzado, cosmética, comestibles, hay un poquito de todo. Son 50 las marcas que se van a estar presentando aquí durante estos dos días. Además vamos a tener otras amenidades como diferentes DJs, como 9 o 10 DJs de la Ciudad de Mérida. Entonces la idea es que se vuelva como que una especie de fiesta en la cual los asistentes puedan venir, pasar un buen momento, encontrar productos diferentes a muy buenos precios, que puedan ser competitivos con lo que hay en el mercado, pero sin embargo que tengan un valor agregado en comparación de lo que encontramos comúnmente. Dijo que además de conocer los productos que ofrecerán, como ropa, accesorios, joyería, calzado y productos de belleza, entre otros, también se contará con la participación de una decena de DJs que amenizarán los dos días de actividades. Por su parte, la propietaria del restaurante La Antigua Progreso, Adi Velázquez Sosa, informó que además de las actividades del Mercadito Bazar, los visitantes podrán aprovechar para conocer las instalaciones de la remodelada casona que hoy alberga el establecimiento, así como degustar el amplio y variado menú en un ambiente único. Tenemos la suerte, ahora el beneficio de tener a Mercadito, ella, Carolina Leiva, que es la encargada, le atrajo mucho el lugar cuando estuvo paseando por el puerto y nos invitó a ser patrocinadores o ser coorganizadores de este evento y pues estamos muy emocionados porque sabemos que es muy reconocido a nivel estatal, vienen, yo creo que peninsular, porque vienen hasta expositores de otros estados. Entonces, bueno, los invitamos a visitar esos expositores, a consumir y también, bueno, a probar de la comida y bebida que nosotros ofrecemos como restaurante y que también vamos a tener con precios accesibles, ¿no? Con información de Oscar Pérez e imágenes de Ángel Casanova, Progreso Hoy informa.